El Recreativo sigue moviéndose en el mercado de fichajes, aunque de momento no ha cerrado ninguna operación más que la renovación del lateral zurdo Fernando Vega. Con el compás de Spena instaurado en las negociaciones con Córcoles, Zamora y Matamala, que es el único que parece estar lejos de firmar su continuidad, el decano se centra ahora en otras opciones. Una de ellas es la del ex albiazul Jesús Vázquez, el medio centro terminado contrato con el Deportivo de La Coruña, y su retorno a Huelva es una posibilidad muy seria. De hecho, el secretario técnico del Recre, Fernando Iturbe, y el futbolista han mantenido una reunión en la que se ha realizado la primera toma de contacto, aunque la buena predisposición de las partes dará lugar a la negociación. Eso sí, ya no será el centrocampista el que negocie, sino su representante, Tente Sánchez, el que hable con el club. La llegada de Jesús Vázquez reforzaría el centro del campo albiazul y serviría para notar de experiencia y versatilidad el tribote del decano, ya que el de Santa Lalla del Cala puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del mismo. Gracias por ver el video.